Agarra, agárralo ahí A la megua dreta yo ya enojé Vale, pues seguí ahí Escales, prepáres ¡Se bonche a vos! De una vez a la megua a la mosca Recuerda de no tirarte arriba ¿Teo que pasaba un poco de peca ahí? Ahí está ¿Cómo es Teo? Perfecto ¡Hala! ¡Toni, Toni! ¡Teo, teo, teo! ¡Teo, teo! ¡Aprete un peinare! ¡Aprete un peinare! ¡Aprete un peinare! ¡Aprete un peinare! ¡Qué peinare! ¡Qué peinare! ¡Qué peinare! ¡Qué peinare! ¡Qué peinare! ¡Qué peinare! ¡De la cámara apagada! ¡Sí, me he apagado! ¡Vale, Aira! ¡Parte uno! ¡Parte uno! ¡Parte uno! No sigue por él ¡Ah! ¡Ahora es que la barrigua! ¡Ahora no se ve! ¡Esta, fresa un poco! ¡Vale, ya, no he escuchado! ¡Ya! ¡No lo ve! ¡No más tireo! ¡No más tireo! ¡No más tireo! ¡Nomás tireo! ¡No los tireo! ¡Pits! Salva, salva Pit. Pichero Pit. Pichero Pit. Pichero Pit. ¡Más estireu! ¡Más estireu! ¡Más estireu! ¡Más estireu! ¡Más estireu! ¡No, que no, que no! ¡Más estireu! ¡Moré, un poquito a la izquierda! ¡Pepe! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la derecha no! ¡Pepe, no te venen! ¡Está un poquita! ¡Más estireu! ¡Más estireu! ¡Aguanteo! ¡Está clavada! ¡A la apretem! ¡Ya está bien! ¡Ya está en la derecha! ¡Ya está en la derecha! ¡Vale, John! ¡Ya están baixados! ¡Qué es la buena de los que hay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué es la buena de los que hay! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Qué, bol ¡Ya está!